Como sabrás a partir de octubre del 2022 ya nos regalarán Games with Gold de Xbox 360 solamente de Xbox One. Y para cerrar con broche de oro te voy a dejar todos los juegos que han regalado desde el 2013 hasta el 2022 de Xbox 360 en este servicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.